La fiesta continúa en el hermoso municipio de Hilo Vasco. La tercera feria ganadera San Miguel Arcángel, dedicada a los hermanos hilovasquenses en el extranjero, ha sido un éxito total. Algunos disfrutan observando estos hermosos ejemplares, mientras otros prefieren ver a los artistas invitados. ¿Cómo dice? Desde hace tiempo ya nada es igual. Tú eres el mismo y me tratas más. Desde Hilo Vasco, para el mundo, en esta tremenda Feria Ganadera, tercera feria ganadera San Miguel Arcángel 2019. Todos esperamos ansiosos el rodeo profesional, que dio inicio con las palabras del presidente del comité de esta tercera feria ganadera. Sin el apoyo de un alcalde, con una claridad como la tiene don Eliseo Castellanos, es imposible montar este tipo de eventos. Honor a quien honor merece. Es por esa razón que les pido un fuerte aplauso al responsable, al que ha hecho posible todos estos eventos, don Eliseo Castellanos, el alcalde municipal. El señor alcalde de Eliseo Castellanos también se dirigió a los asistentes. Lo hacemos de todo corazón. Queremos que ustedes disfruten. Y lo mejor es que es gratis. Aprovechemos estos momentos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Van a querer otra feria ganadera gratis el otro año? Bueno, seguimos haciendo feria. ¿Les ha gustado? Espero que lo disfruten. Y les garantizo que el primero Dios va a ser mejor la del próximo año. Iniciamos este grandioso evento con buena música. Jinetes nacionales e internacionales inician este jaripeo de esta emocionante forma. Rodilla, cintura, pierda. ¡Qué bonita monta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wilfredo Guardado! ¡Dale toro! ¡Dale jinete! ¡Métale rodilla, campeón! ¡Está soportando ese galoneo en El Salvador! ¡Es El Salvador! ¿Y dónde está la bulla? ¡El Salvador está a terreno! Estamos ya cerrando la tercera feria ganadera, San Miguel Arcángel. Este es el primer año que estamos haciéndola en diciembre. La habíamos hecho en septiembre en el marco de la fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. Pero hoy la pasamos para diciembre por ser la copatrona de la Inmaculada Concepción. Buscando la época que no llueve. Motivos por la lluvia. Teníamos problemas. Y ahora creemos estar felices, contentos de estar cerrando en verano, tranquilos. Contentos de estar compartiendo la alegría, agradeciéndole a todos los patrocinadores y por supuesto a los ganaderos, empresarios, los caballerangos que me apoyan. El señor alcalde envió un saludo para todos y también tiene una invitación muy especial. Que vengan, que disfruten, que nos acompañen, que los queremos mucho y que aquí estamos celebrando a lo grande para todos. Se abre la puerta, sale toro, sale jinetes, ahí está Benjibas, le metió rodillas, le metió cinturas, los catapulta. A decirles a todos nuestros hermanos que ahora mismo estamos disfrutando un rodeo, un jaripeo. El hielo vasco que está muy bonito. Esta fiesta es gratis, gratis porque tenemos un alcalde que nos le da tobo aquí a la gente y los tratan lo mejor del mundo. Les pido a todos los hermanos que vengan el próximo año y primero Dios el próximo año va a estar hasta mejor que ahora. ¡Sale Ramírez, le metió cinturas, rodillas, está soportando el caloneo! ¡Qué bonita! Observemos estos hermosos caballos de alta escuela, del rancho Las Maravillas y rancho Villa Paola. ¡Grandes amistradores de caballos de alta escuela! Todos los asistentes disfrutaron de este gran evento. Están muy bien organizados porque casi en ningún otro lugar lo hacen como aquí, mucha organización. Señores, si les gusta, déjense aplauso fuerte. A todos están excelentes, todos, todos. Agradecidos con el alcalde porque todos lo estamos pasando felices. Bueno, aquí en Hilo Vasco los jaripeos se disfrutan de una forma muy bonita, muy sana, gracias a Dios. Y lo mejor que se puede pedir. Un saludo para todas las personas y están cordialmente invitadas a Hilo Vasco, a la ciudad del barro. Muchas felicidades al municipio de Hilo Vasco en Cabañas por celebrar su tercera Feria Ganadera San Miguel Arcángel porque los mejores eventos taurinos solo se viven en Hilo Vasco. Cada fin de semana te mostramos un destino diferente. Somos tu vía turística a través de Canal 21 para mostrarte lo mejor de nuestro país. Acompáñanos por un viaje impresionante por los 14 departamentos. En Estados Unidos y Canadá a través de Centroamérica TV.